1, 2, 3, 4 ¿Saben qué es esto? Es aire comprimido Y lo puedes encontrar en tiendas que hoy venden electrónicos, computadoras ¿Para qué se usa esto? Bueno, le vamos a dar una limpieza a la computadora que tengo ¿Quieres saber cómo lo hago? Quédate viendo el video y te lo mostraré Bienvenidos, ¿Cómo están? Mi nombre es José En este canal yo subo videos de tecnología Y en este video les voy a mostrar cómo yo limpio mi computadora Esto lo hago una vez al año o a veces dos veces al año cuando me acuerdo Bueno, lo primero que hago es desconectar la computadora Primero, el primer cable que desconecto es el de la corriente Y después todos los cables del teclado, el ratón, parlantes o cualquier otro dispositivo que tenga conectado Una vez ya tengo todos los cables desconectados Lo que hago es abrir la torre, le quito los dos tornillos de la tapadera Y esto me va a permitir tener acceso a todos los componentes de adentro Y como pueden ver, estas torres acumulan bastante polvo, telarañas y a veces arañas Si no la han limpiado por mucho tiempo Entonces con esto lo que hacemos es, vamos a tirar el aire De esta manera y hasta que quede limpia Una vez que ya hemos terminado de remover el polvo y las telarañas Ponemos la tapadera de regreso, la atornillamos, cerramos y conectamos Conectamos todos los cables, pero dejamos el cable principal de la corriente de último Y ya está lista para poderla usar Vas a notar que la computadora hoy te está corriendo a mil por hora No hace tanto ruido como hacía antes Y es posible que hasta se te vuelva más rápida Ya que el polvo o las telarañas estaban impidiendo el flujo de aire dentro de la torre Bueno, espero te haya gustado este video Déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta Si te gustó el video no olvides suscribirte, darle Y nos veremos en la próxima, cuídate Chau! 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 Chau!